Mientras muchas madres y padres salen a trabajar duramente por sus hijos, ¿quién les ayuda a cuidarlos? A mí, nadie. Yo cuido a mis nietitos cuando puedo. Yo me quedo con mi hermanita. No debe ser así. El Estado debe apoyar a las familias brindando más y mejores servicios públicos de cuidado para niños y adolescentes que funcionen desde la mañana hasta la noche. Cuidar a las niñas y niños es responsabilidad de todos, de la familia, de la sociedad y del Estado. ¡A tiempo completo! Es un mensaje de conexión, Fondo de Emancipación y CIDESUMSA.